Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa hablando de que el antiterrorista cubano, René González, ha pedido en alocución televisiva que Cuba se llene de cintas amarillas el próximo 12 de septiembre. Una iniciativa que a mí me parece fascinante. Bueno, el 12 de septiembre hay que explicar que se cumplen los 15 años de la detención, del arresto de estas 5 personas que estaban infiltradas desde ya años atrás en Miami, en organizaciones de la extrema derecha que llaman ahí anticastristas, en Cuba llamadas anticubanas, organizaciones de tipo terrorista, algunas de las cuales incluso tenían ya cometidos atentados mortales también en Cuba. Personas que durante años evitaron atentados informando a Cuba, a las autoridades cubanas, precisamente para prevenirlos. Y que tras la entrega de pruebas, materiales, informaciones, vídeos, fotografías, etc. por parte del gobierno cubano al FBI de Estados Unidos, obtenidas por estas personas, Estados Unidos no hizo nada en contra de los terroristas y sin embargo detuvo a estas personas que llevan, ya digo, 15 años en la cárcel. Y René González, como tú nos decías, es uno de los que tenía, o la persona de los 5, que menor condena tenía, que ya la ha cumplido íntegra, que ya reside en Cuba y que de alguna manera es, podríamos decir, el líder actual de la lucha mundial de solidaridad por la libertad de sus cuatro compañeros. Y lo que está proponiendo él y lo que está proponiendo, bueno, con las organizaciones cubanas y toda la gente que apoya a los 5, es que este 12 de septiembre, ahora mismo ya prácticamente, y durante, bueno, durante una jornada que va a durar un tiempo, hasta principios de octubre, pues las calles, él se refiere a Cuba, por supuesto el centro principal, se llenen de lazos amarillos, lazos amarillos en las calles, lazos amarillos en las ventanas, lazos amarillos en los carros, lazos amarillos en las mascotas, o sea que Cuba se va a llenar, sobre todo ese día 12, pero también los días anteriores y siguientes de este color, que hay que decir, y bueno, luego lo voy a explicar un poco mejor, es un símbolo utilizado, es un símbolo que pertenece a la historia de Estados Unidos, es decir, es un mensaje directo al pueblo norteamericano. Y bueno, pues hay que darle también la bienvenida a Lázaro, que ha tenido un mes, un mes de tranquilidad, fuera de... No, 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 sí, no, pero no de mucha tranquilidad, muy buenas noches a toda la audiencia, a todas esas amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros, es un placer estar nuevamente con ustedes y reiniciar nuestro programa, que es una trinchera y un medio para ir desmontando todas las manipulaciones y todas las mentiras que constantemente estos grandes medios, estos emporios mediáticos, pues trasladan a la opinión pública, no solo del Estado español, sino internacional. Además, uno se sorprende con tanta basofia y tanta mentira y cómo una vez más se demuestra qué son los medios de prensa, particularmente del Estado español, y qué intereses representan. Pues bueno, hablando de René González, bueno, ha lanzado una iniciativa que yo considero, consideramos que va a tener un impacto tremendo en la opinión pública internacional, porque se trata de un símbolo, como bien tú señalabas, José, que tiene un calado hondo en el pueblo norteamericano. Eso tiene su historia, desde la guerra civil en Inglaterra, cuando las esposas de los soldados los esperaban con cintas amarillas, y eso se ha trasladado también a la guerra civil en los Estados Unidos, y fue en el tiempo, pues, asentándose ya dentro de la conciencia de la población norteamericana como símbolo de esperanza para cualquier familiar querido, cualquier preso, persona que esté lejana, con la esperanza de su regreso o de su salida, o de su puesta en libertad. Y en Estados Unidos saben lo que significa esa cinta amarilla, ¿no? Por tanto, yo considero que la iniciativa, justo cuando se cumplen 15 años del cruel e injusto encarcelamiento de estos cinco compatriotas, ahora cuatro, que quedan injustamente detenidos, pues será un mensaje muy fuerte para la opinión pública norteamericana, y yo creo que a partir de ahí, creemos que el presidente Barack Obama no puede seguir haciendo oído sordo al clamor de la comunidad, no solo la comunidad internacional, porque hay un movimiento amplio, ya que se va extendiendo por todo el mundo, que clama por la liberación de los cuatro compañeros que quedan encarcelados, y paralelamente a ello, habrán actos en diversas asociaciones de solidaridad, en el mundo harán actos de homenaje, de reivindicación y de exigencia de la libertad de los cinco. Lo mismo va a suceder frente a la Casa Blanca en los próximos días. Tú decías que el símbolo del lazo amarillo es un símbolo de la historia de Estados Unidos, se hizo una canción histórica norteamericana precisamente sobre la historia, sobre el relato de un preso que le dice a su prometida que si todavía le quiere, si todavía le ama, que coloque una cinta amarilla en un árbol. Entonces, la canción es un poco la ensoñación, la espera de qué es lo que va a pasar cuando él salga de la cárcel, si realmente va a estar esa cinta amarilla. Y cuando sale de la cárcel se encuentra no con una cinta amarilla, sino con 100 cintas amarillas. En Cuba acaban de hacer una canción, un videoclip, también basado en esta canción, una canción en inglés, por cierto, interpretada por Silvio Rodríguez, por Amaury Pérez, por Pancho Amat, por Fran Fernández y otras voces, que ahora no recuerdo los nombres, y que va a ser un poco la canción, leitmotiv de toda esta campaña, que es una campaña que se va a extender por muchísimos lugares del mundo, que se quiere extender sobre todo a Estados Unidos. En Estados Unidos hay convocadas un montón de actividades entre el día 11 y 17 de septiembre, incluso una vigilia frente a la Casa Blanca. Hay numerosas organizaciones que apoyan esta iniciativa, como puede ser Code Pink, que es conocida por su lucha contra todas las guerras imperialistas. Son, sobre todo, unas mujeres que se visten de rosa y que siempre se enfrentan de manera sumamente pacífica a través de la resistencia pacífica a la represión de la policía. Son personas, además, que aparecen por sorpresa en las ruedas de prensa, incluso de Obama, protestando por la situación en Guantánamo, etc. Y otras organizaciones, como puede ser Answer Coalition o las numerosas organizaciones de la inmigración cubana de Miami y de la Florida, digamos patrióticas, que tienen una posición de respeto e incluso de apoyo a la revolución cubana. Y bueno, pues esperemos que también en los lugares en que estemos todos vayamos con nuestro lacito amarillo y sobre todo si sepamos explicar fuera de Cuba a la prensa o a la gente qué significa ese símbolo, ¿no? Porque si algo se quiere conseguir con esto serían dos cosas. Una, llegar al pueblo norteamericano y dos, hacer que la prensa internacional no tenga más remedio que hablar del caso. porque si hay un país pintado de amarillo de repente no van a tener más remedio que hablar de por qué ese país va a estar completamente pintado de amarillo. No, y el caso de los cinco es uno de los casos más escandalosamente silenciados posiblemente en la historia de los últimos 50 o 60 años porque es un caso que cae ya lo hemos dicho en otras ocasiones directamente en el terreno político. No hay justificación ninguna, es una crueldad y esa crueldad se multiplica cuando precisamente en el país de la libertad de prensa y de tantas cosas que se muestran a veces huecas y vacías de contenido y realmente de fundamento pues ha estado silenciado. O sea, la opinión pública norteamericana ha estado ajena, se le ha ocultado este caso, no ha tenido acceso incluso para que saliera publicada una nota o un pequeño artículo en el New York Times en su momento hubo que pagar para que se publicara este caso. Precisamente en el país donde hay juicio bueno con constancia con bastante profusión de noticias de determinados casos incluso casos no tan importantes y esto y con relación a los cinco cubanos ya René González que es el que promueve esta iniciativa cumplió su condena en Estados Unidos 15 años ha salido está en Cuba tuvo que renunciar a la nacionalidad norteamericana pero quedan cuatro cubanos y dentro de esos cuatro está el caso de Gerardo Hernández que es el más duro el más doloroso y grave por cuanto tiene dos cadenas perpetuas más 15 años es decir que si si esta política demencial de esta administración norteamericana y tiene que y no hace nada para por la libertad de estos cinco compatriotas héroes de la República de Cuba luchadores antiterroristas pues morirá en la cárcel y hay que evitarlo hay que evitarlo y entonces dentro de estas iniciativas y de las actividades que se han mencionado está también una exposición de Antonio Guerrero uno de los cinco que se llama yo me muero como viví esa es una exposición que se va a presentar en Nueva York y la muestra incluye 15 acuarelas representando a los representando los 17 meses que pasaron en un confinamiento solitario tras ser detenido en Miami en la madrugada del 12 de septiembre de 1998 es decir muchas iniciativas para sensibilizar a la opinión pública de Estados Unidos y que a su vez esa opinión pública presione esta administración norteamericana y utilice su prerrogativa constitucional presidencial y ponga en libertad inmediatamente a los cuatro compañeros que quedan detenidos en el que se ven ised que en el que se ven la pirámide en el que se ven